Misión Sucre, Universidad Emancipadora para Nuestro Pueblo, está de aniversario. Son 11 años de esfuerzo colectivo, de hombres y mujeres trabajando, planificando, estudiando en todo el territorio nacional, para que esta iniciativa educativa sea hoy día una realidad. Hoy estamos acá, bueno, dando una serie de informaciones relacionadas con el onceavo aniversario de la Misión Sucre, 11 años caminando y haciendo realidad la municipalización de la educación, 11 años contribuyendo a la transformación universitaria. Nosotros estamos planificando una serie de actividades en el marco de este onceavo aniversario, entre ellos un acto central que se va a realizar en el municipio Sucre, en la Plaza Sucre, del municipio Sucre, el día 10 de septiembre, una ofrenda floral. También el día 12 del mismo mes tendremos una asamblea de coordinadores de aldeas y el día 17 tendremos una convocatoria para los voceros estudiantiles de todo el Estado y, bueno, estaremos también compartiendo una parranda en conjunto allí toda la comunidad universitaria, quienes, bueno, formamos parte de la Misión Sucre. Y el 24 de septiembre estaremos nosotros realizando 23 foros a nivel estadal, ¿no? Uno en cada municipio. Estaremos realizando estas jornadas de debate y de discusión en torno a problemas medulares que tienen que ver con la transformación universitaria. Hoy para nosotros es muy importante y grato anunciar también que después de estos once años, además de una serie de un número de egresados importantes, cerramos este 2014-01 con una matrícula de 10.040 estudiantes, con 95 aldeas y con 185 estudiantes de la Misión Sucre que hoy día están privados de libertad. El presidente Nicolás Maduro anunció el 3 de septiembre a la población venezolana nuevos retos. Uno de ellos es la necesidad de hacer la revolución del conocimiento, la cultura, la ciencia y la tecnología. La Misión Sucre asume este nuevo compromiso para trabajar en colectivo y proponer esos cambios necesarios que requiere el país en estas áreas. No pueden ir las políticas científicas por un lado y las universidades por otro. Entonces consideramos que es muy oportuno esta fusión o esta amalgama que se está impulsando porque comienza a haber coherencia en cuanto a la deconstrucción del conocimiento occidental que terminan reproduciendo las universidades tradicionales. Bueno, la Misión Sucre juega un papel fundamental no ya como un elemento para egresar compañeros sino un espacio para reflexionar en torno al saber necesario, en torno al saber transformador, en torno al saber que precisamente viene a desmitificar estas viejas formas de hacer conocimiento. La Misión Sucre